Muy productiva, la verdad. Salimos muy conformes de la reunión que hemos tenido con todos los vecinos del barrio Santa Rosa. El intendente nos supo explicar todo el trabajo que tenemos planificado. Ya a partir del día miércoles se va a hacer un trabajo muy grande en el barrio. Todo el tema de servicios públicos, cruces de calle, levantar ramas que los vecinos están podando. Bueno, planificación de cuadras que se va a echar calcario. Y bueno, se tocaron todos los temas que mandamos, pedidos que mandamos por UGL. Y bueno, la verdad que es muy productivo. La reunión me gustó mucho porque, bueno, éramos unos cuantos, ¿no? Como 20 en total entre los de las entidades intermedias, los funcionarios, los concejales. Y bueno, creo que es un desafío. Habrá que ponerse las pilas para encarar juntos todo lo que se conversó en esta reunión. Estoy muy contento y podré llevar un poco esta apreciación también a los feligreses de las capillas. Varios de ellos le hicieron llegar algunos papelitos con sus pedidos. Agric aspet Melissa. Por favor. Un начato. No. Puerto. Ay. Es.